Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, Marte Santo. Le damos gracias a Dios que nos regala esta oportunidad de vivir esta Semana Santa aquí con los hermanos de la Castellana, junto al Padre José Gregorio, junto al Padre Ángel Umaña. En este día ofrezcamos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de José Dolores Barriento, Federico Martínez Cabrera, Aura Gómez, Ricardo. Gracias Ricardo, por el eterno descanso de María Bravo Mendoza, Fidelina Santana, Francisca Chávez, Guadalupe Ruela, Samuel Torres, Apolonia Delgado, Antonio Baldomero, Closundio Flores, Alicia Amaya, Arturo Flores, Ángeles Martínez. Hoy tenemos un cumpleaños también, hoy hay un niño que está cumpliendo año, Wilker, está cumpliendo año, vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por su vida, por su cumpleaños. Y bueno, hoy la Palabra de Dios es continuación de lo que estaba sucediendo el día de ayer. Ustedes escucharon como el día lunes santo, Jesús fue a casa de Lázaro, de María y Marta, donde le ofrecieron una cena y estando en la cena compartiendo, María agarró un perfume, se lo puso, se lo untó a Jesús en los pies y Judas Iscariote dijo, ¿por qué se despilfarra tanto dinero? Debería utilizarse, debería usarse en los pobres. No es que le importaran los pobres, sino que era un ladrón y se robaba todo. Hoy vamos a ver cómo pasa en la comida, en la cena, que Judas Iscariote después de recibir la Eucaristía, entra Satanás y desde ese momento tiene el deseo de ir a entregar a Jesús. Vamos a observar cómo cuando una persona comulga indignamente, cuando una persona comulga sin discernir, puede, en vez de entrar Cristo, puede entrar Satanás. Por eso, cuando usted vaya a comulgar, que no le pase lo de Judas, que en vez de recibir a Jesucristo, recibió a Satanás. Bienvenidos todos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Ángel Cumaña, con el Padre José Gregorio y con el Padre Marcos Galvis. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a pedir perdón a Dios de nuestros pecados. Pidamos perdón de manera especial cuando hemos recibido a Jesucristo indignamente, cuando hemos recibido al Señor en pecado, pidamosle perdón al Señor cuando vamos a comulgar y estamos distraídos, no vivimos en la misa o no nos confesamos. Arrepentido de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso y eterno, concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la pasión del Señor, que alcancemos tu perdón por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén tenga la bondad de sentarse y escuchamos con atención la palabra de Dios Del libro del profeta Isaías Escúchenme, islas, pueblos lejanos Atiéndanme El Señor me llamó desde el vientre de mi madre cuando aún estaba yo en el seno materno Él pronunció mi nombre Hizo de mi boca una espada filosa Me escondió en la sombra de su mano Me hizo flecha puntiaguda Me guardó en su aljaba y me dijo Tú eres mi siervo Israel En ti manifestaré mi gloria Entonces yo pensé En vano me he cansado Inútilmente he gastado mis fuerzas En realidad mi causa estaba en manos del Señor Mi recompensa la tenía mi Dios Ahora habla el Señor El que me formó desde el seno materno Para que fuera su servidor Para hacer que Jacob volviera a él Y congregar a Israel en torno suyo Tanto así me honró el Señor Y mi Dios fue mi fuerza Ahora, pues, dice el Señor Es poco que seas mi siervo Solo para reestablecer a las tribus de Jacob Y reunir a los sobrevivientes de Israel Te voy a convertir en luz de las naciones Para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra Palabra de Dios Te alabamos, Señor En ti, Señor, he puesto mi esperanza En ti, Señor, he puesto mi esperanza Señor, Tú eres mi esperanza Que no quede yo jamás defraudado Tú que eres justo Ayúdame y defiende Escucha mi oración Y ponme a salvo En ti, Señor, he puesto mi esperanza Sé para mí un refugio Ciudad fortificada en que me salves Y pues, eres mi auxilio y mi defensa Líbrame, Señor, de los malvados En ti, Señor, he puesto mi esperanza Señor, Tú eres mi esperanza Desde mi juventud en Ti confío Desde que estaba en el seno de mi madre Yo me apoyaba en Ti Y Tú me sostenías En Ti, Señor, he puesto mi esperanza Yo proclamaré siempre Tu justicia Y a todas horas Tu misericordia Me enseñaste a alabarte desde niño Y seguir alabándote es mi orgullo En ti, Señor, he puesto mi esperanza Tu palabra me da vida Confío en Ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a Ti, Señor En aquel tiempo Cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos Se conmovió profundamente y declaró Yo les aseguro que uno de ustedes Me va a entregar Los discípulos se miraron perplejos unos a otros Porque no sabían de quién hablaba Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba Se hallaba reclinado a su derecha Simón, Pedro, le hizo una seña y le preguntó ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús Le preguntó Señor, ¿Quién es? Le contestó Jesús Aquel a quien yo le dé este trozo de pan Que voy a mojar Mojó el pan y se lo dio a Judas Hijo de Simón el Iscariote Y tras el bocado Entró en él Satanás Jesús le dijo entonces a Judas Lo que tienes que hacer Hazlo pronto Pero ninguno de los comensales Entendió a qué se refería Algunos supusieron que Como Judas Tenía a su cargo la bolsa Jesús le había encomendado Comprar lo necesario Para la fiesta O dar algo a los pobres Judas Después de tomar el bocado Salió inmediatamente Era de noche Una vez que Judas se fue Jesús dijo Ahora ha sido glorificado el hijo del hombre Y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él También Dios lo glorificará en sí mismo Y pronto lo glorificará Hijitos Todavía estaré un poco con ustedes Me buscarán Pero como les dije a los judíos Así se lo digo a ustedes ahora A donde yo voy Ustedes no pueden ir Simón Pedro le dijo Señor A donde vas Jesús le respondió A donde yo voy No me puedes seguir ahora Me seguirás más tarde Pedro replicó Señor ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti Jesús le contestó ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro Que no cantará el gallo Antes De que me hayas negado Tres veces Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Digan todos después de mí Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría De tu sabiduría Para interpretar tu palabra Para interpretar tu palabra No como palabra humana No como palabra humana Sino como palabra de Dios Sino como palabra de Dios Que es en realidad Que es en realidad Y que ejerza su acción Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes En nosotros los creyentes Amén Amén Tenga la bondad de sentarse Por favor Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Sean bienvenidos A la Santa Eucaristía Hoy celebramos el martes ¿Marte qué? Santo ¿Marte qué? Santo Y el martes Santo Vamos a ver La figura de Judas ¿Se acuerdan de ayer Que Judas estaba participando? ¿Quiénes acompañaban A Judas ayer? ¿Quiénes eran los personajes? María Lázaro Marta Judas Y Jesús Hoy tenemos A los doce reunidos Con Jesús Pero el personaje Que destaca Es Judas Y Pedro Por un lado Judas Comiendo el bocado Y saliendo A negociar A su maestro Mañana vamos a ver Cómo Judas Negocia a su maestro Y por otro lado Pedro diciendo Señor Yo estoy dispuesto A entregar Mi vida por ti Náhuara Amor eterno Amor para toda la vida Si yo soy capaz De hacer cualquier cosa No cuando así Cuando el hombre Estaba enamorando A la mujer Y le decía miles de cosas Y Jesús No, no, no Esa trampita Ya me la conozco Con que vas a entregar Tu vida por mí Antes de que el gallo Cante tres veces Tú me habrás negado Antes de que el gallo Cante Tú me habrás negado Yo voy a dar la vida Por ti Y no lo hizo Me llama la atención Porque estaban Todos reunidos Y dice el evangelio Que Jesús Les dijo Uno de ustedes Me va A entregar Uno de ustedes Me va Que usted tenga Su familia Su papá Su mamá Sus hijos Sus hijos reunidos Y diga el papá Uno de ustedes Me va a traicionar ¿Cómo se sentirían Ustedes? Pues re mal Uno de ustedes Me va a entregar A que me secuestren Uno de ustedes Me va a entregar A que me maten Uno de ustedes Me va a entregar A que me roben ¿Cómo se sentiría Uno? Muy mal Y se han dado casos Donde los Los hijastros Venden a los padrastros Donde los sobrinos Venden a los tíos Para que los secuestren Para que los roben ¿No han escuchado? Sí Y cuando uno se entera ¿Cómo se siente? Mal Pero Jesús ya lo sabía Y cuando Jesús dijo Uno de ustedes Me va a entregar Todo sé A congojaros Se entristecieron Dijeron No, ¿Cómo se le ocurre? Pero estaba en lo cierto Y le dicen Al discípulo amado Pregúntele Pregúntele ¿Quién es? Y llega Jesús Y dice Bueno Aquel a quien yo Le dé el bocado Ese es el traidor Agarró el pedacito De pan Y se lo dio ¿A quién? ¿A quién se lo dio? Y uno se pregunta ¿Por qué Si Jesús sabía Que Judas Era un traidor ¿Por qué Lo tenía en su equipo? ¿Por qué Lo tenía en su grupo? ¿Ustedes tendrían Dentro de la familia Algún enemigo? ¿Alguna persona mala? ¿Alguna persona Que le vaya a hacer daño? No, padre ¿Cómo se le ocurre? A los enemigos de lejos Jesús no hizo eso Agarró el bocado Y me llama la atención Porque dice Y recibiendo el bocado Entró en él Satanás Y después dice Era de noche ¿Si lo escucharon? Ahorita lo vamos a escuchar Entró el bocado Y entró Satanás Lo que vas a hacer Hazlo Pronto Vaya Haga lo que tiene que hacer En el corazón de Judas Ya el diablo Había puesto El deseo de entregar A Jesús Y se fue a hacer negocio Y es lo que vamos a ver Y es lo que vamos a ver el día de mañana Como Jesús Le dice a Judas Va y haga lo que tiene que hacer Y Judas se va Y hace un negocio ¿Con quién hace negocio? Como los sumos sacerdotes Con los variceos ¿Cuánto me dan? Eso lo vamos a ver mañana Si les entrego al hombre ¿Cuánto quedaron en darle? ¿De qué? ¿Es bastante o es poquito? Plata es plata Treinta monedas de plata Algo se podía comprar Eso lo vamos a ver mañana Miren como dice San Juan Capítulo 13 Versículo 21 Y siguiente Escuchen con atención En aquel tiempo Cuando Jesús Estaba a la mesa Con sus discípulos ¿Con quién estaba Jesús? ¿Con quién? Los que lo conocían Los que lo amaban Los que vivían con él Los que lo acompañaba Estaba a la mesa A ver ¿Usted se sienta a la mesa Con amigos O con enemigos? Pues con papá Con mamá Con sus hijos ¿Sí o no? ¿Con quién comparte usted la cena? Bueno antes ¿Verdad? Ahorita ya no Ahorita el hijo en el cuarto El otro en el televisor El otro en el mueble ¿Sí o no? Pero normalmente la comida Se comparte con Con la familia ¿Sí o no? Entonces las personas Con las que Jesús comía Eran personas que lo conocían ¿Verdad? Sabían quién era Sabían cómo era Sabían los lugares Por eso ustedes van a ver Más adelante Que cuando Judas Entrega a Jesús Judas lo llevó Al huerto Al huerto de los olivos Porque Judas sabía Que a Jesús Le gustaba ir allá Judas sabía La dirección Porque sabía Que Jesús iba Al huerto de los olivos A orar Y dijo Vamos Yo sé dónde está ¿Era amigo de Jesús? Sí ¿Era conocido de Jesús? Sí ¿Y qué le pasó? Se le metió el diablo Se volvió loco ¿Le fue mal? Cambió a Jesús Por dinero Estaban los doce reunidos Amigos de Jesús Conocidos de Jesús Los llama discípulos Se conmovió profundamente Y declaró ¿Estaba qué? Conmovido Es como Por ejemplo Que usted sepa Que su esposo Le esté colocando cuernos Y usted ya lo tiene Descubierto Y tiene todas las pruebas En el celular ¿No le ha pasado? Mire Don Juan Le voy a hacer Una preguntica Y quiero que sea Sincero Dígame Mi amor ¿Usted me pone cuernos? ¡No! La mujer se Conmueve Pero tengo las pruebas Aquí Don Juan Son mentiras Mi amor Mire Así estaba Jesús Conmovido Como por ejemplo Cuando su hijo Le está diciendo Mentiras Y usted ya Se las descubrió Y usted le dice Mire hijito querido Venga Dígame la verdad Yo ya sé la verdad Dígame la verdad Y el pelado dice ¡No! Así anda abajo Conmovido Significa Que estaba triste Conmovido Significa Que estaba dolido Que sabía la verdad Y que Judas Nunca quiso cambiar Conmovido Significa Que le estaba Dando una oportunidad Y aún así No la quiso aprovechar Se conmovió Profundamente Y declaró No se lo aguantó No se lo comió Lo dijo ¿Qué dijo? Oigan Yo les aseguro Que uno de ustedes Me va a entregar Ahora Usted imagina Que estuviéramos En la cena Con Jesús En ese momento Y que Jesús Nos diga eso O que usted Se reúna en familia Se reúne el papá Y diga Yo les aseguro Familia Que uno de ustedes Me va a traicionar O que después De un robo Después de un secuestro Diga Yo ya sé Quien me vendió Yo ya sé Quien me vendió Yo ya sé Quien fue El que me vendió Porque los secuestradores Los ladrones Le dijeron Mire A usted lo vendió Su sobrino A usted lo vendió Su hijo A usted lo vendió Yo ya lo sé Y está aquí ¿Cómo se sintió Jesús? Mal ¿Y cómo se sintieron Los apóstoles? Remal Así nos sentimos Nos deberíamos sentir Nosotros Cuando entregamos A Jesús Y las cosas De Dios Al mundo Y las cambiamos Por cosas mundanas Pero resulta Que si usted No va un domingo A misa A usted no le preocupa Nada Si se pasa La semana santa Y usted no se confesó A usted no le preocupa Nada Si está viviendo En concubinato Y no puede comulgar A usted no le preocupa Nada Si está diciendo Mentiras A usted no le preocupa Nada Si está robando A uno no le preocupa Nada Hay gente Que no se conmueve Y Jesús A través de su palabra Quiere que sus discípulos También se conmuevan Y lo logró Oigan Los discípulos Se miraron Perplejos Unos a otros Se asustaron Se sorprendieron Se vieron unos a otros Oigan Escuchen Porque no sabían De quien hablaba No sabían Quien era No sabían Judas Mire Judas Eran tan inteligente Tan inteligente Que tenía Todo bien guardadito Judas era Tan astuto Tan astuto Tan astuto Que tenía Todo bien escondido Todavía no había Negociado por el maestro Pero lo tenía ¿Dónde? En su corazón Ahí lo estaba Maquinando En su mente Y Jesús Ya lo había visto Ya sabía Ya conocía Le estaba dando La oportunidad Para que se arrepintiera Para que cambiara Y aún así Judas No quiso cambiar Ese Judas Lo representamos Nosotros ¿Saben? Cuando a veces La palabra de Dios Nos llega Nos da Nos enseña Nos dice Nos dice Y nosotros Ciegos, sordos, mudos Torpes y testarudos No hacemos caso a nada Por más que nos hablen Por más que nos digan Ni pendiente Ya en mi corazón Y en mi mente Está el deseo de venganza Lo voy a llevar El deseo de esto Por ejemplo La mujer que Que quiere quitarle La vida al niño En el vientre Eso lo maquina ¿Sí o no? Eso lo piensa ¿Sí o no? No es que de la noche A la mañana Llega Estoy embarazada Voy a quitarle la vida No Lo piensa Lo carga Lo analiza Lo lleva Como un remordimiento Lo lleva Como un recargo De conciencia Y después Va y lo hace Por ejemplo El que va a quitarle La vida a otro Va a cometer un asesinato Un sicario Lo piensa Lo analiza Y después Lo ejecuta Así nos pasa A nosotros Andamos en la vida Ocultando a veces Algo Que Jesús Nos lo saca en cara Y nos hacemos Como si nada Los discípulos Se miraron perplejos ¿Quién será? Uno de ellos Al que Jesús Tanto amaba Se hallaba reclinado A su derecha Simón Pedro Le hizo una seña Y le preguntó ¿De quién lo dice? Entonces Él Apoyándose En el pecho De Jesús Le preguntó Señor ¿Quién es? Le contestó Jesús El discípulo A quien Jesús Amaba ¿Dónde estaba? Cerquita de Jesús Mire Esto es una enseñanza Muy bonita Si ustedes Y yo Queremos ser Personas amadas Por Dios Debemos estar Cerca o lejos De las cosas de Dios Cerca Y hago un paréntesis A veces las personas Se acercan a la iglesia Por los sacerdotes Y una vez que se va El sacerdote La gente Se va A lo mejor La primera vez Que tenemos la iglesia Verdad Tenemos el templo Pero ustedes lo van a ver Y lo van a observar El día en que un padre Se va Y llega otro Ahí usted se da cuenta Quien estaba Quien estaba Por el pan De la palabra De Dios Y quien estaba Por el panadero Algunos van Por Cristina Y algunos van Por Cristóbal Pero no por Cristo El discípulo Amado De Cristo Permanece Al lado Al lado derecho Al lado De Jesús Y sufre Con Jesús Y vive Con Jesús Y come Con Jesús Va a la Eucaristía Hace oración Y comparte Con Jesús Nunca Se alejen De Cristo Y de la iglesia Y de las cosas De Dios Pase Lo que pase Permanezcan siempre Unidos a Él Dígale Pregúntele Le dice Pedro Pregúntele A ver Y el discípulo Se acercó Y le dijo Señor De quien lo dices A quien te refieres Señor Miren que Que nosotros Somos curiosos Por naturaleza Verdad Que nosotros Somos curiosos Desde siempre Mire Usted se le acerca Una persona Le dice Mire Le tengo que decir Algo yo Pero más tarde Le digo Como queda usted Que será Que será Lo que el Padre Me iba a decir Y usted rasca La cabeza Y más tarde Y cuando será Ese tarde Y cuando será Ese tarde Y cuando el Padre Ya va a ir Padre pero que era Lo que me iba a decir Ah no Mañana le digo No Padre Como me va a dar así No voy a dormir Voy a estar preocupado Dígame de una vez Y entonces así Estaban los discípulos Díganos Señor Díganos Quien es Jesús no dijo nombre Jesús no señaló Jesús no apuntó Jesús no juzgó A nadie Pero el sabía Y miren Me llama la atención El gesto Que Jesús hace Como Jesús Descubre Al que lo va a traicionar Jesús pudo decir Miren sinvergüenza Póngale de pie Judas Usted fue Usted es el que me va a traicionar A ver Usted que me va a traicionar No tenía los doce ahí Los doce lo amarran Lo encierran O los doce fueran A hecho algo Para defenderlo Y se fuera ido Pero Jesús no dice Fue Judas Iscariote Miren la forma En como Jesús Descubre Al traidor Y como en la iglesia Se puede descubrir Una persona Que es traidora A Dios Como en la iglesia Una persona Que engaña O traiciona a Dios Se descubre Presten atención A este detalle Porque puede ser Que muchas misas Tengamos Muchas celebraciones Tengamos Y mucha iglesia Y muchas celebraciones Pero estemos Traicionando a Jesús Oiganlo Paren la oreja Oído al tambor Le contestó Jesús Aquel A quien yo le de Este trozo de pan Como, como, como Como se descubre El traidor Aquel A quien yo le de Este trozo de pan A quien yo le de Este trozo ¿Cuál es ese pan Que tenemos hoy día? ¿Cómo se llama ese pan El trocito de pan Que a ustedes Y a mí nos dan En la misa ¿Cómo se llama? Hostia consagrada El cuerpo De Cristo ¿Cómo nosotros Podemos saber Si estamos Traicionando O no a Cristo En el momento De la comunión En el momento De comer El pan Aquel A quien yo Le de Este trozo De pan Ahora sí Ahora ¿A quien se lo va a dar? Escuchen Que voy a mojar Mojo El pan Y se lo dio A Judas ¿A quien se lo dio? A Judas El día de mañana Vamos a ver Como a Judas Le entró Satanás Y fue y entregó A Jesús ¿Cómo podemos Descubrir Un traidor En la iglesia? Los traidores No son de esos Que no comulgan Los traidores No son de esos Que no reciben A Cristo La mayoría De personas Que traicionan A Cristo Dentro de la iglesia Reciben la comunión Vienen a misa Y comulgan Ustedes no Unos que no vinieron Por ahí Hay veces Que la gente Que a veces Que ni comulga Se porta mejor Que los mismos Que comulgan Porque los que comulgan Vienen a la iglesia Con sus manitos Juntas Con su aureolita Con sus alitas El cuerpo de Cristo Amén Va y se arrodilla Padre Eso está mal No, no está mal Eso es piedad Y lo puede hacer Pero una vez Que sale de la misa Agarra la aureola Agarra las alitas Y chupulún ¿Y qué se pone? Los cuernitos Y la colita Y esos satanacitos Son los que entregan A Jesús ¿Conocen a alguno? No lo vean Miren para acá Miren Así pasa Eso sucede En la iglesia ¿Quién fue el que Traicionó a Jesús? Uno que recibió El bocado Uno que recibió La eucaristía Uno que recibió La comida ¿Quiénes son los que Más daño le hacen A la iglesia? Pues los mismos Católicos que participan De la iglesia Que van a la misa Y entregan a Jesús Uno dice Uy qué malo fue Judas Uy qué malo fue Judas Entregó al maestro Pero no damos cuenta Lo malo que somos nosotros Miren Con simplemente Irnos de chismosos A hablar y decir algo Con simplemente Salir hablando De la iglesia Yo les he dicho a ustedes Cómo la gente Que no viene a la misa Se entera De las cosas Que pasan en la iglesia Cómo la gente Que no viene a la eucaristía Se entera De lo que sucede Aquí en la misa Cómo la gente Que no participa De la santa misa Se entera De los chismes De la iglesia Porque hay católicos Ustedes no Uno que no vienen Pero de vez en cuando vienen Que van y sacan Y cuentan Y dicen de todo Uy pero es que el padre Ese padre llegó Como fumeto Como tomado Ese padre Como que olía a cigarro Ese padre Como que es muy eriego Ese padre Como que es vagabundo Ese padre Como yo no sé qué Y de dónde sacará Plata de padre Para hacer esa iglesia Yo no sé Yo no sé No sé De dónde sacará Para tener carros Yo no sé Yo no sé Yo no sé Y miren que esas mujeres Que van a la iglesia Ni les digo Ni les digo Las mujeres Las mujeres Que hoy no vinieron Pero las que van a la iglesia Uy no 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 Eso hablan Eso pelean Eso Cómo la gente De afuera se entera Porque lo mismo Que reciben a Cristo En la eucaristía En vez de venir a la iglesia Por Cristo Y por las cosas de Dios Vienen por otras cosas Y salen de la misa Y se ponen A hablar Y se ponen A decir La traición de Judas Representa A la traición De todos los cristianos Que recibiendo La comunión Recibiendo la eucaristía Son los que salen A hablar tonterías Y pestes Y cosas malas De la iglesia De las cosas de Dios Cuando usted mira A un cristiano Alguno Hablando de las cosas malas Hablando de las cosas feas De aquí Dígale Ay hermano Y eso que usted comulga Y usted A usted le pasó Lo mismo de Judas Dígale Ay Judita O ay Judita Judita Dígale Ay Judas Judas o Judita A usted como que Se le metió Satanás Oigan Escuchen Mojó el pan Y se lo dio a Judas Hijo de Simón El Iscariote Y tras el bocado Entró en él Satanás ¿Cómo? Y tras el bocado Entró en él Satanás Es que en la comunión El Padre viene Y le dice a uno ¿Qué es lo que le dice El Padre? El cuerpo El cuerpo De Cristo Cristo le dio A Judas El bocado El pan Y dice la Biblia Y tras el bocado ¿Quién entró en Judas? ¿No les parece curioso? ¿No les parece? ¿No les llama la atención? Mire como lo dice Vamos a buscarlo en la Biblia Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 29 Vamos a buscarlo Y hago un paréntesis Porque hay gente Que recibe la comunión Recibe la Eucaristía Y no sabe ni lo que recibe Recibe a Jesucristo Y no sabe que está haciendo Primera de Corintios 11 29 Mire como San Pablo lo dice Oigan Porque el que come Y bebe Sin considerar Que se trata Del cuerpo del Señor Come y bebe Su propia condenación Repítalo Repítalo Escuchen Estamos hablando De la comunión Porque el come El que come Y bebe Sin considerar Eso se llama Sin discernir Sin saber Lo que está Recibiendo Sin saber Lo que está comiendo Esos son los que vienen A la iglesia Hablan toda la misa Y en el momento De la comunión Mire, mire Vamos a acumular Vamos a acumular El cuerpo de Cristo Amén Salen corriendo Y salen riendo Esos son los que vienen A la iglesia Y van a acumular Y viene Mascando chicle Esos son los que vienen A la iglesia Y en plena fila De la comunión Vienen Mandando mensajes Y mandando Yo ahorita lo llamo Yo ahorita lo llamo Estoy en misa El cuerpo de Cristo Amén Esos son los que vienen A la iglesia Y no disierne Lo que comen No disierne Lo que están recibiendo No disierne La eucaristía Andan pensando En pajaritos preñados Y en los hijos De Doña Trina Y qué sé yo Y no saben Ni siquiera lo que hacen Vienen a comulgar Y vienen con el De la fila de atrás Pero mire Comadre Que yo no sé qué Siga, siga Pero mire Que no sé qué Y la otra Empuje Le embuje Y eche cuento Y risa Y risa Y risa Y risa Y risa Vienen a comulgar Y no saben Lo que comulgan No saben Lo que reciben Ahorita se agarró El hábito ese De la comunión En la mano Y viene en la comunión El cuerpo de Cristo Y al Padre Le ponen la mano Así Para que el Padre Le coloque la comunión En la mano El Padre Le coloca la comunión En la mano Agarra La hostia Se la mete En la boca Y empieza Y con la mano Que le quedan Partículas Así Por eso Yo no le doy La comunión A la gente En la mano Y ustedes Lo han visto Porque no saben Lo que hace El que come Y bebe ¿Cómo que emplea ahí? Porque el que come Y bebe Sin considerar Sin considerar Sin saber Lo que comulga Y usted papá Y usted mamá Para que a sus hijos En vez de recibir La comunión No les entre Satanás Deben enseñarle Cómo se recibe La primera comunión Deben enseñarle Que cuando tengan La comunión En la boca No es para estar Hablando con el papá Y con la mamá Y al otro niño Se ponen de juguetón Y hasta la comunión Se la sacan de la boca Para eso No se recibe La comunión El que come Y bebe El cuerpo Y la sangre De Cristo Sin considerar Come y bebe Su propia condenación Entonces dice San Pablo Que usted se está comiendo Y se está bebiendo Su propia Condenación Condenación ¿Qué le pasó a Judas? Pues recibió El bocado De manos De Cristo ¿Y qué fue lo que recibió? A Satanás Y así hay muchos católicos Que en el momento De la comunión No le prestan atención No le dan importancia Y están entregando Y están entregando a Cristo Y lo están entregando No más con la comunión En la boca Y ahí están Con la boca Llena Y hablando Con la comunión En la boca Y hablando Si usted va a recibir La comunión De manera indigna Mejor siéntese Y quédese ahí Y no lo haga Otros vienen A comulgar Y son de los que dicen Yo voy a comulgar Pero estoy en pecado mortal Ah pero después de la misa Me confieso Vienen y comulgan Y entonces cuando va a confesar Le dice Padre yo comulgué indignamente Pero yo me iba a confesar Y me estoy comulgué O sea que usted comulgó en pecado Sí yo comulgué Pero yo me iba a confesar A sinvergüenza Así hay gente Que recibe La sagrada comunión De cualquier manera Y en vez de entrar Jesús Gracias Entra Satanás Entra Satanás Y debemos estar pendientes Los adultos Los catequistas En las parroquias En las comunidades Quienes están comulgando Los niños Que están comulgando Los adultos Miren Y usted aprenda Si su vecino fue Y comulgó Y se sentó Y se puso a hablar Y usted no comulgó Dígale Mire calle la boca Y ponga a rezar Usted vino y fue a rezar Recibió a Cristo Haga el favor Y respete Y ayúdele Recuérdele Y usted no está haciendo mal Porque llega Recibe la comunión Y después de la comunión Ponga a rezar Reciba a Cristo Sea consciente Que es Jesucristo Entonces dice la Biblia Que una vez que Judas Recibió el bocado ¿Quién entró en él? Satanás Oigan Jesús le dijo entonces A Judas Lo que tienes Que hacer Hazlo pronto Lo que tienes Que hacer Hazlo Ya mañana Vamos a ver Qué era lo que Judas tenía que hacer Escuchen Pero ninguno De los comensales Entendió A qué se refería ¿Se acuerdan del día De ayer O no se acuerdan Judas estaba Encargado De qué De la qué De la bolsa ¿Se acuerdan? ¿Y qué hacía Con la bolsa? Dice la Biblia ¿No acuerdan De ayer? ¿Qué hacía? Se robaba Todo lo que Echaba La gente No entendió Miren De nuevo Lo recuerda El evangelio Escuchen Lo que viene Pero ninguno De los comensales Entendió A qué Se refería Algunos Supusieron Que Como Judas Tenía a su cargo La bolsa De nuevo Lo recuerda ¿Se acuerdan de ayer? Hoy lo vuelvo a recordar Algunos supusieron Que como Judas Tenía a su cargo La qué La bolsa Era el administrador ¿Cuál fue el problema De Judas? ¿Por qué Judas Se corrompió? Porque le gustaba El dinero Porque le gustaba La platica ¿Y a quién no le gusta La platica? Pero cuando uno Se corrompe Ni siquiera Los domingos Viene a la misa Por hacer dinero Cuando uno Se corrompe Deja las cosas De Dios a un lado Por hacer Dinero Y hago un paréntesis Sus casas Están muy bonitas Y muy arregladitas Pero la iglesia De Dios También hay que Acomodarla Y cuando uno Se corrompe Ni siquiera A la iglesia Ayuda con un bombillo O ayuda con algo Esto para reflexionar Judas agarraba Todo Y decía Eso es para mí Eso es para mí Eso es para mí Y para mí Se robaba todo Y Jesús le dijo Vaya a hacer lo que Tiene que hacer Hazlo pronto Y la gente dijo Los discípulos Dijeron Está encargado De la bolsa A lo mejor fue Tenía cargo La bolsa Jesús había Encomendado Comprar lo necesario Para la fiesta O dar algo A los pobres A lo mejor fue A comprar comida Para la fiesta O comprarle algo Para los pobres Y miren 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 lo que dice El evangelio Entrando el bocado En su boca Recibiendo el bocado Judas ¿Quién entró en él? Satanás Escuchen Después de tomar el bocado Salió Inmediatamente Era de noche A Judas Se le hizo De noche Era de noche Significa Que con la ausencia Después de que usted Entrega a Cristo Rechaza a Cristo Se le hace De noche Se le hace A oscura En español Una persona sin Cristo Vive A oscuras Una persona sin Dios Vive A oscuras Una persona lejos De las cosas de Dios Vive A oscuras ¿Y usted alguna vez Ha estado a oscuras? Cada vez que nos Alejamos de Cristo Estamos a oscuras Vámonos con el otro ¿Quién era el otro? ¿Se acuerdan del otro personaje? ¿Quién era? Pedro Vámonos con Pedro Una vez que Judas se fue Jesús dijo Ahora ha sido glorificado El Hijo del Hombre Y Dios ha sido glorificado En él Si Dios ha sido glorificado En él También Dios Lo glorificará En sí mismo Y pronto Lo glorificará Hijitos Todavía estaré Un poco Con ustedes Me buscarán Pero como les dije A los judíos Así se lo digo A ustedes Ahora A donde yo voy Ustedes No pueden ir Ahí viene Ahí viene Escuche Ahí está Pedrito Tenemos por un lado A Judas Ahora a Pedro Simón Pedro le dijo Señor ¿A dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy No me puedes Seguir ahora Me seguirás Más tarde Pedro replicó Oigan Señor ¿Por qué no puedo Seguirte ahora? Yo haré Yo daré Yo daré Mi vida Por ti Aguara Dios Pedro Señor Yo estoy Dispuesto A dar Mi vida Por ti A enfrentar Tigras paridas A pasar Creciente Río De bordantes Yo haría Cualquier cosa Por ti Aguara Eso que le diga A la mujer Al marido La mujer Le cree Este hace Cualquier cosa Por mí O eso que le diga El novio A la novia O la novia Al novio Si usted me ama Denme la pruebita Del amor Haga cualquier cosa Por mí Ese Haré Cualquier cosa Por ti Significa El corazón Del hombre El deseo Que tiene el hombre Pero de palabra El deseo Que tenemos Nosotros De palabra Por las cosas De Dios El deseo Que tenemos Nosotros De palabra Por seguir Al Señor Ay después Que lo manden A una parroquia Llévame Y se encuentre Con la gente Llévame Así estaba Pedro Emocionado Contento Señor Yo estoy Dispuesto A dar Mi vida Por ti Yo estoy Dispuesto A hacer Todo por ti Cuando uno Está alegre Cuando uno Está comenzando En los caminos De Dios Es Palante No tiene miedo A nada Quiere seguir Adelante Es como En el matrimonio Cuando están Recién casados El novio Le promete A la mujer Amor eterno Le pinta Pajaritos Preñados Le voy a hacer Una casa En el aire ¿Se acuerda? Le dice De todo Y después Del primer problema Provoca Salir corriendo Y después Del segundo problema Ya está haciendo La maleta Y ya en el tercer problema No llega Porque se baja ¿Y dónde está Todo lo que había dicho? Así somos Los seres humanos Como Pedro Cuando estamos Entusiasmados Alegres Y emocionados Ahí estamos Aquí estoy Yo si soy cristiano Yo si soy creyente Deje que le venga Un problemita Deje que le venga Una dificultad Deje que le venga Un contratiempo Agarraron a Jesús ¿Y quién fue el primero Que salió corriendo? Pedro El que iba a estar con él Y cuando le dijeron Usted uno de los que estaba Con él Digo No Por ahí otro Por ahí otro ¿Y usted cómo que era Con él? Era el Galileo No señor Yo no lo conozco Se acercó otro Usted estaba con él Usted uno de ellos Y empezó a proferir amenaza ¿Y qué pasó? El gallo Cantó Y le recordó a Pedro Lo que había dicho A veces somos cristianos De palabra A veces somos cristianos De boca A veces somos cristianos Cobardes Mire Una de las cosas Que a mí nunca se me olvida Y yo creo que nunca Se me olvidará Y la repetiré Cada vez que pueda Fue el día Que íbamos a hacer La capilla Aquí Ustedes se acuerdan Que estábamos comenzando Por ahí está la doña Creo con el bastoncito ¿Quién fue la que? Por ahí había una doña Usted era Estábamos nosotros allá Y llegaron a tumbarnos El techo ¿Se acuerdan? Y una de las doñas dijo Pues si usted tumba el techo Va y tumbe uno Para acá que lo da en un solo palazo Y lo tumba usted allá Envergüenza ¿Se acuerdan? Que estábamos reunidos Teníamos el deseo Para recordar Para recordar El deseo de hacer la capilla Y estábamos nosotros emocionados Cinco de la mañana Llegó el padre ¿Se acuerdan? Nadie sabe Nadie supo Empezó a llegar la gente Empezaron los obreros Cayó un zaparrón de agua ¿Recuerdan que llovió? Y esos obreros Todos Bueno Como a esta hora Más o menos Se estaba oscureciendo Cuando de repente Llegó una comisión Una comisión Y la comisión Venía A tumbar Lo que habíamos hecho A paralizarnos La obra Ahí yo estaba Ahí sí yo dije Voy a dejarlo Porque yo estaba Como los niños Escondidos aquí Cuando de repente Yo veo Y admiro Y a mí eso no se me olvida Las mujeres de aquí Las respeto Porque ahí sí yo dije Náguara Pobre esposo Dije yo Que van a tumbar algo Que vayan 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 para allá ¿Qué hicieron? Tuvieron Que irse Y se fueron ¿Tumbaron algo? Gracias a Dios No ¿Quitaron algo? Gracias a Dios Porque a veces nosotros Para decir Creemos en Dios Creemos en Cristo Somos como Pedro Bocones Habladores A veces para decir Yo sí amo a Dios Yo sí creo en Dios Lo decimos de la boca Para afuera Y ahí yo estoy Pero cuando me viene Un compromiso Cuando me viene Una responsabilidad Cuando me viene Un problema Por causa De la causa De Cristo Salimos Corriendo Patica Paquete Tengo Chao Cheo Me voy Mira si me pasó Por allá En una comunidad Donde estaba No la nombro Pero estaba Y el día En que los borrachos Pusieron a hacerme La guerra Y ya Ya no podía más Leía a la gente Los que quieran Venir el jueves A acompañar al padre Vengan La iglesia Entraban Setecientas personas Cuando había Muchísima gente Habían mil y pico Y de esas mil y pico De personas Que entraban En la iglesia Que iban a la iglesia Aunque sea parado ¿Saben cuántas personas Me acompañaron ese día? Ochenta Y con los ochenta Me fui Y con los ochenta Me fui Porque cuando las cosas Se complican En las cosas de Dios En los caminos de Dios Nos vamos Huimos Dejamos el pelero Dejamos el tierrero Nos escapamos Pedro dijo Yo estoy dispuesto A dar la vida Por ti Y Jesús Que lo conocía Escuchen lo que le dijo Jesús le contestó Con que darás Tu vida por mí Yo te aseguro Que no cantará El gallo Antes de que Me hayas negado Tres veces Y eso dijo Usted Pura muela Puro cuento No venga aquí Váyase para otro lado Con esos cuentos Antes de que El gallo cante Me habrá negado Tres veces Dicho Y hecho Eso lo hizo Pedro Si por un lado Judas Lo iba a traicionar Por otro lado Pedro lo iba A negar Tú quién eres Judas O eres Pedro Que esta reflexión Nos ayude a todos A meditar Qué tipo de personas Somos Con quién Nos identificamos Que la palabra De Dios Habite En nuestros corazones Amén Elevemos Queridos hermanos Nuestras oraciones A Dios Pidiéndole a Él Por nuestras necesidades Por nuestras intenciones Vamos a pedirle a Dios Por cada uno De ustedes Por esta comunidad Para que el Señor Nos siga bendiciendo En este tiempo De la Sagrada Pasión En que Cristo Presentó al Padre Súplicas Para que la Iglesia Esposa de Cristo Se purifique más Plenamente Por la sangre de Cristo En este tiempo En este tiempo Santo de pasión Roguemos al Señor Para que todas las cosas En el mundo Se pacifiquen En orden A la salvación Por medio De la sangre De Cristo Roguemos Al Señor Para que todos Los que participan De la pasión De Cristo Por la enfermedad Y los sufrimientos Alcancen Fortaleza Y paciencia Roguemos Al Señor Para que todos Nosotros Por la pasión Y muerte De Cristo Lleguemos A la gloria De la resurrección Roguemos Al Señor Oremos a Dios Para que ustedes Y yo No seamos Como Judas Que recibimos La Eucaristía De cualquier manera Y no discernimos Para que al recibir El cuerpo De Jesucristo Sepamos Lo que estamos Comiendo No nos distraigamos En la celebración De la Eucaristía Y podamos vivir El misterio Del cuerpo Y la sangre De Cristo Roguemos Al Señor Para que ustedes Y yo No neguemos A Cristo Ante las dificultades Y los problemas Tengamos Una fe firme Ante las Diferentes Vicitudes Que nos presenta El mundo Y en medio De los contratiempos Podamos tener Una fe firme En Jesucristo A pesar de las Adversidades Roguemos Al Señor Para que ejemplo Del discípulo Amado Juan Estemos Siempre cerca De Cristo Y no nos apartemos De Él Roguemos Al Señor Escucha Padre de bondano Esas súplicas Y oraciones Aquellas que brotan De lo profundo Del corazón Y tú conoces Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Tenga la bondad De sentarse Por favor Junto al pan Y al vino Presentemos Ante el Señor Nuestras ofrendas El que quiera presentar Su granito de arena Lo puede hacer En este momento Acepta Señor Nuestro pan Fruto de tu tierra Acepta Señor Nuestro pan Y tómalo con amor Mira Señor Mira Señor Nuestra ofrenda Mira, mira Nuestro corazón Mira Señor Nuestra ofrenda Mira, mira Nuestro corazón Acepta Señor Nuestro vino Fruto de tu viña Acepta Señor Nuestro vino Y tómalo con amor Y tómalo con amor Mira Señor Nuestra ofrenda Mira, mira Nuestro corazón Mira Señor Nuestra ofrenda Mira, mira Nuestro corazón Mira, mira Nuestro corazón Acepta Señor Nuestra ofrenda Mira, mira Nuestro corazón Nuestro corazón Oren queridos hermanos Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Oremos Oremos Mira Señor Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque se acercan ya los días santos De su pasión salvadora Y de su resurrección gloriosa En ellos celebramos su triunfo Sobre el poder de nuestros enemigos Y renovamos el misterio de nuestra redención Por eso los ángeles se cantan con júbilo eterno Y nosotros nos unimos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Señor Dios del universo Lleno está el cielo y la tierra De su gloria Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Atiende los deseos también de nuestras súplicas. Pedimos por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merecamo, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan, un abrazo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Danos, 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 danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Gracias. 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 Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tus profundas llagas, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tus heridas crueles, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu corona santa, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu preciosa sangre, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu costado abierto, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu agonía santa, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu agonía santa, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Oremos. Señor, tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos que este misterio, que este mismo sacramento que sostiene nuestra vida temporal, nos lleve a participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, le decimos todos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Amén.